Hoy en Canal CEO vamos a hablar de la nueva longevidad, ese nuevo reto que tenemos ante nosotros las sociedades del siglo XXI, retos que por supuesto podemos convertir en oportunidades sin lugar a duda. Hablaremos de pensiones, hablaremos de ética, hablaremos de edadismo, hablaremos de muchas cosas, pero lo que tenemos que tener claro es que esta nueva sociedad, esta nueva longevidad, nos muestra los desafíos que tenemos que construir entre todos, empresas, instituciones, ciudadanos, todos, porque solo así podremos hacernos una sociedad mucho más fuerte, mucho más equitativa, mucho más justa, y por supuesto, empresas y instituciones mucho más robustas y competitivas. Como reto de la sociedad y retos de las empresas lo que tenemos que plantear es eliminar y erradicar esos estereotipos que tenemos en la sociedad en los medios, que si bien el siglo XX ha sido un siglo en el cual hemos hecho grandes avances, y digo que llevamos de XXI, grandes avances contra la discriminación por razón de género, de orientación sexual, de discapacidades, tiene que ser esta la década de erradicar la discriminación por razón de edad. Porque una sociedad envejecida es una sociedad que no tiene reposición, una sociedad que no tiene reposición es una sociedad enferma, y una sociedad enferma si no se le pone cura tendrá a morir, ¿verdad? Con lo cual, no tiene por qué ser algo negativo desde el punto de vista de la persona, pero sí es algo muy negativo desde el punto de vista de la sociedad. El reto de la humanidad no es solo vivir más, esa no es una gran conquista de la humanidad, o de la ciencia, mejor dicho, ¿vale? El gran reto de la humanidad es cómo articular una sociedad envejecida, cómo articular una sociedad donde convivir con centenarios será lo habitual, cómo articular una sociedad donde se protejan los valores de los más vulnerables, como es el caso de las personas mayores. Ese es el reto de la humanidad, esa será la gran conquista de la humanidad, esa nueva longevidad. ¿Pero las empresas estamos preparados para esa vida de 100 años, esa vida laboral de 100 años? Por lo tanto, también no. Y además que hay aspectos culturales que tenemos que derribar. Es la vida de los 65 años, la barrera, la tiránica barrera de los 65 años. ¿Por qué los 65 años? Es una barrera para todo. Ojo, no solo para la jubilación. Es una barrera entre el bien y el mal, lo bueno y lo feo, lo bonito de lo feo. Es una barrera para todo. Entonces, yo creo que es una barrera que tenemos que derribar, porque solo por el hecho de pasar una hoja del calendario no podemos considerar a unas personas de una categoría o de otra. Como humanidad no podemos renunciar al progreso humano. Para mí las máquinas es progreso y la tecnología. Otra cosa que tenemos que dotar de ética y de otros componentes es a esas máquinas. Ponemos a los mayores, las personas más mayores dentro de la empresa, a competir en igual de condiciones con los más jóvenes, con los millennials, con gente que son nativos digitales. Y las capacidades y las habilidades de las personas más señores de la empresa no son las mismas, ni mejores ni peores. Son absolutamente diferentes. No pueden competir en ese mismo entorno. Yo creo que lo que tenemos que tratar de derribar, y yo creo que estamos a tiempo sin lugar a dudas, es de erradicar o eliminar ese paradigma de nacemos, estudiamos, trabajamos, nos jubilamos, morimos. Nacemos, sí, vamos a nacer todos, van a seguir naciendo. Estudiamos, vamos a seguir estudiando. Pondremos a trabajar, pero tendremos que volver a estudiar. Y tendremos que volver a reinventarnos y volver a hacer otros trabajos. Tenemos que ser conscientes de que vamos a vivir más tiempo. Tenemos que ver también que la población, de por sí, también va a ser más envejecida. Es decir, que los cotizantes van a ser menos, la población cotizante va a ser menos que la de pensionistas, en un futuro. Y ahí es donde vamos a convivir esta generación. Por lo tanto, tenemos que nosotros también buscarnos esa calidad de vida y esa dignidad en nuestra vejez. Y para eso hay que empezar a planificar desde ya. Pero mucho cuidado. Las empresas ahí también tienen que ayudarnos mucho no solo a planificar esa jubilación. Podemos hablar de los planes de empleo y de muchísimas otras medidas. Pero nos tienen que ayudar a planificar qué hacemos cuando lleguemos a esa jubilación. Porque cuántos miles de ciudadanos llegan a jubilación con ahorros y no saben cómo gastarlo. Y están a lo mejor viviendo en situaciones de cierta precariedad porque no saben cómo gastarlo por las incertidumbres que tienen en su entorno. Porque las incertidumbres financieras que tenemos todos a esta edad, cuando estás jubilado, se unen las incertidumbres biométricas. Cuánto vamos a vivir, qué esperanza de vida sana tengo, qué nivel de asistencia voy a necesitar. Es un bloqueo absoluto y se acumulan los ahorros en los ciudadanos. El 50% de los activos financieros que están en los bancos pertenece a personas mayores de 65 años. El 50%. Primero, un líder lo que tiene que saber es donde hay una amenaza, convertirla en oportunidad. Eso es obvio, eso lo oímos continuamente. Por otro lado, un líder lo que tiene que hacer es también tener una influencia. El arte de liderar es el arte de influir. Influir es crear un impacto positivo en las personas. Y en mi opinión, la mejor forma de influir en las personas es con el ejemplo. ¿Cuántas empresas, de los que estamos aquí, de los que nos escuchan, no estamos revisando nuestro propósito y todos terminan de alguna forma en tener un impacto positivo en las personas, en la sociedad, construir un mundo mejor? Hablamos de diversidad, hablamos de equidad, hablamos de inclusión, hablamos de muchas cosas. Pero realmente, ¿cuántos estamos aplicando todo eso en nuestro día a día, en el día a día de nuestras empresas? ¿Cuánto hacemos para mejorar eso en nuestro ecosistema empresa? No ya para un mundo mejor, vamos a empezar por nuestra empresa y vamos a empezar con ese ejemplo. Yo creo que eso es fundamental. La parte, digamos, social, la búsqueda del beneficio social en las empresas y tener un impacto positivo en las personas de verdad. Tenemos que también concebir como líderes que el envejecimiento en la empresa también es un riesgo. Es un riesgo, el riesgo de envejecimiento, el riesgo de que nuestro colectivo envejezca mal. Es decir, que no tenga oportunidades de formación, de reciclaje, de flexibilidad, de beneficios sociales, que lleguen a la jubilación sin las capacidades financieras suficientes, que lleguen a la jubilación sin las capacidades o las habilidades para gestionar su patrimonio. Eso no hay que dejar al ciudadano libre. Desde las empresas tenemos que formarle y preocuparnos de que eso sin duda sucede. No hay que dejar al ciudadano libre. No hay que dejar al ciudadano libre. No hay que dejar al ciudadano libre. CC por Antarctica Films Argentina